Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Noticiete, esta es su segunda emisión. Iniciamos de inmediato con lo que acontece en Guatemala. Lamentablemente esta mañana fueron encontrados los cuerpos de tres personas en una cuneta en la ruta al Pacífico. Los tres presentaban señales de extrema violencia. Una noticia que impacta a las personas que transitan por este lugar y es que encuentran los cuerpos de tres hombres fallecidos y con señales de violencia a un costado de la cinta asfáltica. Hemos venido hasta este lugar. Oficiales de la Policía Municipal de Tránsito nos informan que fueron avisados a eso de las tres y media de la mañana sobre un vehículo que había abandonado y que había apilado los cuerpos de estos tres hombres acá a un costado de la cinta asfáltica en el kilómetro 13.5 de la carretera al Pacífico con dirección hacia el sur. Es totalmente impactante poder observar cómo presentan las señales de violencia a estos cuerpos. Algunos aún están atados con algunas cuerdas, con algunos lazos. Podemos observar desde acá esto totalmente impactante. Realmente hemos tratado de indagar qué es lo que ha pasado y únicamente nos han indicado que a eso de las tres de la mañana un vehículo desconocido se acercó a este lugar y apiló los tres cuerpos. Se trata de hombres jóvenes alrededor de 20 a 30 años promedian la edad estas tres personas que se encuentran pues tendidas sobre la cinta asfáltica. Una de las personas viste pantaloneta negra con verde y camisa blanca. Sin embargo, pues algo que me llama bastante la atención es que esta camisa ya se ha tornado hasta cierto punto roja, pues manchada por la sangre, incluso situación totalmente lamentable. Otro de los hombres pues viste una camisa negra y un pantalón de lona. Hemos pues investigado un poco acerca de la identidad de estas personas y desde luego pues no presentan ningún documento de identificación. Es decir, actualmente pues está siendo manejado como XX. X. X.